Se asoma a ver nuestro arte mezclado que invita, no va a abandonar Si esto es arte mezclado, arte bien preparado De cada lado finado, de cada lado bien armado Ven hermano, ves que gano siempre Con dreamers y flows, beaters y shows, bien calientes Sientes que esto va pa' mi gente Latina, quiero que se encuentre Nuestra mezcla perfecta Porque si extiendo esto vamos a alcanzar la meta Vente de lo que han esperado Lo que nace en este grupo y lo que apenas ha empezado Arte mezclado Unique mix brought together Y de lo que han esperado Lo que nace en este grupo y lo que apenas ha empezado Arte mezclado Unique mix brought together in the smoothie We mix arts when the four of us get together Four birds of a feather going herba emphaleta As a train resetter bringing it back to clever Making a change for the better in this meadow We like chefs mixing ingredients in a fry pan You should try man, it's real good cause it's from my clan And I can't show you around in this rhyme land Rappin' and singin', it's all part of my plan And it ends in the mixin' of the four hats One dust scratch and the other three poor raps in your glass Making them more and more tracks that we process And present to you with soul man Vente de lo que han esperado Lo que nace en este grupo y lo que apenas ha empezado Arte mezclado A unique mix brought together in the smoothie Tiene lo que han esperado Lo que nace en este grupo y lo que apenas ha empezado Arte mezclado A unique mix brought together in the smoothie Tiene lo que han esperado Arte mezclado Arte mezclado Arte mezclado Tiene lo que han esperado Arte mezclado Parte mezclado Están mejorando, pero mantenemos la fuente Aún me y mis bros Hacemos todo lo que tenemos Mostrando lo que tenemos Después del principio Camino a éxito Te da suencia, el cuarto disco llegó Llevo por mi mano Es verdad, ritmo y flow Te vamos a llevar ahora mismo mi bro Let's go, let's go let the journey begin Ain't no desco, just the best ones that we turn in It's a lyrical thing and there's no end inside But still we're spending this pleasant time For the entire world Si, así es, este viaje no termina Este viaje empacado en nuestras rimas Empacado en nuestras pistas orientales Y latinas, mostrando que Andini Ciertos lo piden con cara firma All the cities be burning It's a lyrical journey From sweat and tears be burning We must suffer We must suffer All the cities be burning It's a lyrical journey From life and every learning Rimas zafal Rimas zafal Rimas zafal Agar un bolida Puedo agar un papel Escribo sobre lo que vivo Yo veo en una rapidez Suelto mis pensamientos Suelto el estrés Que llevo dentro Si no lo pudiera soltar a mi No me iría bien Descuento Tienes lo que soy un profesional No porque me interesa la plata No porque yo soy un cerebral Suelto mi texto Y tienen más Más, más, más De esta melodía de este flow Y de esta actividad cerebral No tienen que adivinar De quién el rima zafal Este disco lleno de poder instrumental Y el deporte lirical Que te lleva a la sorpresa Que demuestra que esta clica Esto olvide de pieza a cabeza Demostrando la meta perfecta Muy mezclada por dos latinos Mezclada por un pesar Mezclada por un pesar Mezclada a girar Y luego escrito Van a empezar esta fiesta Van a perder este sitio ¡Suscríbete al canal! 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 A unique mix, brought together in this music El DGC, cuatro letras, cuatro personas Sergidas para rap, llevando puestas las coronas En vida les da, cuando ven que todo el mundo se asoma Ven nuestro arte mezclado, que invitan, no abandonas Y esto es arte mezclado, arte bien preparado De cada lado finado, de cada lado bien armado Ven hermano, ves que gano siempre